¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí con Autonauts Y hoy vamos a ver lo último que tenemos ¿Cómo que lo último? Sí, lo último que tenemos de investigación Y es que he estado investigando algunas cosillas más Bueno, básicamente tenemos Desde que hicimos los clavos El panel, la estructura cuadrado Lo siguiente que investigué Fue la tecnología de la mampostería, ¿vale? Ahora tenemos para hacer un banco de mampostería Tenemos para hacer un cincel y un mazo Y tenemos para hacer un bloque de piedra Que poco a poco iremos viendo todo Vale, y ahora estoy investigando la tecnología de ¡Uh! ¡La horca! Dice, clávesela en la hierba cortada Para convertirla en un fardo de heno Ojito ahí para los animales Que poquito a poco nos van dando ya el granero Nos acercamos a los animales Bueno, de momento ahí lo tenemos todo Esto es las investigaciones que llevo a cabo y demás Y luego, hoy tenemos por ejemplo Por aquí, en todas estas Todos estos certificados que vamos completando Nos quedan dos nada más Para terminar, uno que es La de la planificación oficial de cocina Que nos faltaría lo que viene a ser La olla rudimentaria Que aún no hemos desbloqueado Por las investigaciones Y la otra es la agricultura arable Y bueno, pues nos pone ahí un montón de cosas Como utilizar colazadas Sembrado de semillas de cereales ¿No? Cosechar, plantar El trillado de cereales El almacenado del grano, ¿no? Y nos vienen unas cantidades inmensas y demás Y he dicho, bueno, pues venga Vamos a darle cañita a esto Así que me he venido con una azada Tal que aquí A los campos que tenemos arriba del todo Ya he dejado a uno aquí Para que me vaya haciendo un campito Para poder plantar Los animales, los pobrecillos Me están diciendo a gritos ¡Hazme un corraleño! ¡Llévame! Pero, chst, tranquilidad Que ya llegaremos Ya llegaremos No queremos adelantarnos Así que bueno Básicamente Y nos vamos a centrar en los cultivos Lo voy dejando más o menos apañado Me he traído para que lo veáis ya ¿Vale? El granero aquí Bueno, el chilo que hicimos Aquel día Para probar que era y demás Me lo he traído Porque hoy lo necesitaremos Ya he puesto una cajita al lado Para ir empezando a guardar cositas Y bueno Pues ahí vamos, ¿no? Así que lo primero es Con una azada ¿Vale? Bueno, lo enseño para que lo veáis Que nunca está de más El recordar cosas Vale Este es el cultivo de cereal ¿Vale? Si pinchamos el cultivo de cereal Nos dice Que se planta en un suelo fértil ¿No? Lo que viene a ser en tierra Sin más Que lo que se planta son los Eh... El grano ¿Vale? Y el grano se... Bueno, se guarda en... En lo que hemos dicho antes Que ya se me ha ido En el silo En el silo Se me ha ido el nombre En el silo Ahí lo tenéis en el dibujito Y a su vez Esto da cuando crezcan cereales ¿Qué ocurre? Que si tú das al cereal O más bien al grano Te dice que una vez que Quitas el cereal Con la... Con la malla ¿Vale? ¿Malla se llamaba? Si, con el mallal Pues se produce Una especie de Pac De cereal Que tú a su vez Tienes que golpearlo Para que te dé el grano O bien puedes guardarlo En cajitas Visto el proceso Vamos a verlo in situ Bueno Cultivo de cereal Este es silvestre Por lo tanto Nos dice que Abajo a la derecha Que no está fertilizado Que no tiene agua Que no está labrado Con lo cual La producción es de dos ¿Vale? Ahora mismo Al quitarlo Nos tiene que dar Dos Vamos a ver Si es cierto Le quitamos Y efectivamente Como veis Nos da dos ¿Vale? ¿Cuántos de estos Podemos apilar? Cuatro al parecer ¿No? Mira, mira Como viene la vaca Mira como viene la vaca ¿Te lo vas a comer? ¿Te lo vas a comer vaca? ¡Uuuh! La vaca Pues este no Vale, se ha pirado Ok Vale, vamos a Vamos a ir quitando un poco más Nos lo vamos a ir llevando Para abajo ¿Vale? Y vamos a empezar a decir A los bots Que hagan cositas Como viene, como viene Como viene la vaca Y a comer Tranquila Que esto todavía no es tuyo Ese te lo dejo que te lo comas Esto me lo traigo para acá Vale Lo vamos a traer para acá De hecho estos los vamos a guardar Aquí en la caja Y ahora vamos a pillar A un bot de estos Que tengo ya aquí preparados Vale, tengo otros tres más Y lo que Sí, sí Tú guarda, guarda, guarda ahí Vale De hecho Ahora Espera Vamos a ir a por uno más O vamos con el bot directamente Vamos a ir con el bot directamente De nombre Quitatrigos Quitatrigos Vale, quitatrigos Quitatrigos Lo primero que tienes que venir Es a coger una herramienta Vale Te vienes aquí Y coges una herramienta Vale Va a ser un poco largo Pero veréis como lo hacemos in situ Me lo trincas Vale Hasta tener las manos llenas Eso es Ahora con esto trincado Ahora sí Te vas a venir a dar Vale Y eso Me lo vas a hacer Hasta que tengas las manos vacías Para siempre Por siempre Jamás Ok Lo único que tu zona de cultivo No va a ser esta Tu zona de cultivo Va a ser Esta Luego la gestionamos del todo Vale Vale Dale Dale caña a lo tuyo A ver Crack Por ejemplo Tú Claro Él lo cosecha Fábrica De gran Vale Este es el que fabrica De gran Vale Tú lo que te vas a venir Es a coger un mayal Que por cierto Mayal es porque no andas Haciendo mayal Ahora vemos Porque el de los mayales Seguramente esté parado Vale Hasta tener las manos llenas Después Te vas a venir Y le vas a pegar A todo lo que encuentres Vale Al de arriba le falta una pala Va a poder acabar Se nos acumula todo Se nos acumula todo Pero no pasa nada Porque vamos a tope Y esto me lo vas a hacer Hasta tener las manos vacías Menudo tormentón Y esto me lo vas a hacer Para siempre Lo único que tu zona Va a ser Este Así Como ya os digo Luego lo cuadramos A correr Entonces Esto Se nos divide en paja Y en grano Vale O sea que Una vez que lo separamos Se nos divide en paja Y en grano Vamos a meter aquí Y la paja Hay que hacerle otra caja Hay que hacerle otra caja Una vez terminada la caja Le metemos aquí Ahí estamos Vale Y aquí vamos a meter la paja Ok Tenemos al que va a quitarlo Tenemos al que va a romperlo Y ahora nos falta El que va a plantarlo Vale Bueno pues vamos a ir A por el que va A ver Este es el que va a plantar El grano Vamos a poner El trigo Vale Entonces tu colega Te vas a venir aquí Eso es Y lo que vas a hacer es Hasta tener las manos llenas Y lo vas a hacer aquí Claro que para plantarlo A lo mejor necesito No Vale Efectivamente Quitamos esto Quitamos la espera Vale Buscar tierra ya más cerca Objetivo Le vamos a plantar Tal que así Aquí si que a lo mejor Vamos a tener que jugar Con el rollo Del tiempo de espera Pero bueno Ya veremos cuánto Y por qué A ver Hasta tener las manos vacías Ok Y esto me lo haces por siempre Eso es Vale De esta manera Me va a ir plantando ya el trigo Vale Y vamos a tener una producción De momento Normalilla y corriente Este le falta una pala Que tenemos por aquí Una pala Vamos a traerle una pala Al chaval Que no se nos quede parado Bueno ya me ha crecido la primera Ya la han quitado Por eso están estos dos aquí en medio Ya tengo la parte del trigo Y la parte de las semillas Entonces lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a coger a otro De hecho tú Vete haciéndome otros cinco Porque he estado utilizándolo Para otras cosas mientras Por eso se nos ha hecho de noche Así que Tu coleguita Nos vas a coger El trigo Vale Eso es Bueno el grano en este caso Nos lo vas a poner A ver el área De momento en este área Que parece que es el que es Y nos lo vas a venir a dejar aquí Así Tal cual Podríamos optimizarlo más Pero yo creo que al final Lo más rápido Es que cada uno Haga una función Para que todo sea Muchísimo más rápido Vale Este va a ser el recolector De granos De trigo Eso es Vale Con lo cual Él los va a recoger Los va a traer aquí Y este a su vez Los va a traer para plantarnos Perfecto Y ahora necesitamos otro Que nos quite La paja esta ¿No? Y tú te has quedado sin palas Más palas no tengo Espera Vamos a por una pala Rápidamente Le vamos a dar una pala Aquí al coleguita Madre mía Como trabaja Por cierto No os he comentado Que toda esta zona De arriba Tuve una pequeña crisis De troncos Por fabricar los mazos Y demás Y lo que hice fue Que toda esta zona La puse para talar árboles ¿Vale? Con la misma técnica Que utilizamos aquí Pues extrapolada aquí Ya está Sin más Así que a la pente A darle la pala Y seguimos Creo que no he cambiado Nada más Bueno simplemente He añadido un comedero más Para que tener más comida Ya hacemos comidas de setas Hacemos comidas de manzanas Bueno como ya tengo todos organizados Ya vemos que me lo planta bien Vamos a acelerar el proceso Vamos a coger todos estos Que tenemos aquí Y lo vamos a plantar aquí ¿Vale? Eso ahí Y este aquí Lo que va a hacer esto Es acelerar ya el proceso Ya que nos los trajimos para acá Y así a su vez Ya va a ir cogiendo los granitos Los va a ir plantando De uno en uno Y cuando tengamos una producción Más grande Pues lo que haremos Será cambiarlo Para que tenga De cuatro en cuatro O sea hasta manos llenas Vale ok He hecho un pequeño paréntesis Porque me he dado cuenta De una cosa ¿Vale? Y es que Bueno La función de Plantar Recoger Labrar Todo eso lo hemos hecho Muy bien ¿Vale? Bueno labrar realmente no Lo que hemos hecho es Plantar Recoger Golpear Para que se separan Lo todo Y lo que se ha separado Guardar las cajas Hasta ahí lo hemos hecho Fantástico Pero claro Lo que queremos es tener Unos cultivos En fin Encesa más no poder Así que lo que vamos a hacer Ahora como fertilizante Y agua Actualmente no tenemos Que en un futuro Si que lo haremos Lo que vamos a hacer es El labrado Que es fácil y simple Lo vamos a hacer ahora mismo ¿Vale? Me he puesto a fabricar Eh Azadas Como un loquillo ¿Vale? Ya tengo a alguien Que me haga azadas En Aquí en esta zona Con una cuchilla y un palo Nos hace la azada ¿Vale? Así que ahora lo que vamos a hacer Es coger A uno de estos Que está por aquí Por ejemplo Tú Y espera ¿No le puse ya uno Labrado? Sí Labrado del terreno Vale Vale Entonces tú Crack Lo que vas a hacer Es vas a venir aquí Vas a coger Una Ya sabéis Como se hace estas cosas ¿Vale? Hasta tener las manos llenas Te vas a venir aquí Y vas a labrar el terreno Así como el que no quiere la cosa Vas a hacerle ahí Pliqui 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 Vale Eso es Eso es A ver si acaba Venga Entonces tu zona va a ser El cuadrado Tranquil Perfecto Y eso ya sabéis Que lo hacemos Hasta tener las manos vacías Para siempre Pam Vale Con lo cual Él va a coger la azada Y nos va a hacer Toda esta parte de aquí Labrada ¿No? Tierra labrada Con lo cual A nosotros nos interesa Que los cultivos realmente La hagan en tierra labrada Y no en cualquier lado Así que vamos a ver ¿Quién de vosotros Será el de plantar? Digo Tú Vale Pues lo que vas a hacer Es lo siguiente Vas a ir a la nación de grano ¿Vale? Esta parte la tenemos bien Vamos a coger un grano ¿Vale? Que sería esta parte de aquí Pero lo que vas a hacer es La búsqueda Me lo vas a hacer en Tierra labrada Eso es Buscar tierra labrada Importante que ponga labrada ¿Vale? Entonces ahora sí Le ponemos Nuestro cuadradito particular Y todo esto Lo metemos en el buque En el bucle de una vez Para que me la haga De uno en uno De momento ¿Vale? En un futuro lo cambiaremos A cuatro en cuatro Entonces ahora O está la tierra labrada O no van a plantar Pero eso lo que nos va a hacer Es que En este caso Dejale Dejale Y quito Aún no hemos acabado con él Lo que nos va a hacer Es que la producción Ya nos aumenta en uno Yo me imagino Que si le echamos agua Nos aumentará Hasta cuatro Y si le echamos fertilizante Haremos el pleno de cinco Y nos dará cinco Por cada uno Que os echemos Cosa que no está Nada mal ¿Vale? Así que de momento Lo vamos a hacer Lo siguiente Con los demás Bueno El que recoge paja Que recoja paja El que recoge los granos Que recoja los granos Sin más ¿Vale? Este Te vamos a poner en orden Tú Estás en orden Perfecto Tú Continúas Vale Cuestión Vale El que quita el trigo Lo que vas a hacer es Este sí Que le tenemos que dar Y es que cuando crezca el trigo Tiene que quitar el trigo Pero el trigo Bueno El trigo en general ¿No? Realmente Sí Que quita el trigo en general Yo creo que este Lo podemos dejar igual Con lo cual Nos quedaría El que fabrica el granos Lo dejamos igual Porque es la misma zona Es mismo todo Vale Pues yo creo que ahora Sí que sí Tendríamos Lo que viene a ser El labrado Justo y necesario Con las actualizaciones Que tenemos normalmente ¿Vale? Con lo cual Esto ya tiene que empezar a subir Me has utilizado la azada Ocho veces ¿Vale? Ya tenemos azadas Vamos a ir a tope Has sembrado semillas de cereales Ocho de cincuenta Con lo cual Vamos a tope con ello Has plantado cultivos Cinco de cien Has cosechado cultivos de cereales Diez de treinta Has tirado cereal Doce de treinta Y has almacenado grano Doce de cincuenta Con lo cual Esto ya va viento en popa A toda vela Ya se nos hace de noche Así que ahora sí que sí De momento Lo va a recoger el grano De uno en uno Lo va a plantar De uno en uno Porque así se lo hemos pedido Y ya sabéis Que en un futuro Pues lo mejoraremos Espero que os haya gustado Luego antes de irnos Antes de irnos El piloncillo este de aquí Por cierto Tenemos para construir Todavía esto Pero bueno Más adelante No hay problema Bueno Lo que nos han ido dando Con A ver si consigo Bueno Vamos a ir viendo así Con los nuevos Arbustillos ¿Vale? Nos han dado La maravilla Los de los robots La gorra de fontanero Con lo de las calabazas Y bueno Ya los tablones Tenemos un montón De cosas aquí Y poco a poco Los iremos viendo Y demás Así que espero Que os haya gustado Y ya tenemos Nuestro trigo a tope Ya sabéis Que va a dar trigo Y cuando completemos La agricultura Veremos a ver Que nuevas sorpresas Nos deparan Uy no sé hablarlo No sé hablarlo Los puentes Que es lo que tienen Así que espero Que os haya gustado Y en el próximo Adiós Chao Chao